¡Suscríbete al canal! No me rendiré. ¿De qué estaban hablando Ominis y tú? Es una ridiculez. Aparentemente Salazar Slytherin tenía un escriptorio secreto aquí en Hogwarts. Ominis afirma que fue usado para las artes oscuras, por lo que no quiere tener nada que ver con él. Le recordé que Anne necesita una cura. Este escriptorio podría contener las respuestas que necesitamos. Las artes oscuras me llaman la atención. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben mejor que la mayoría. Quizás hable de más. La historia familiar de Ominis es algo personal para él. Quisiera saber más sobre eso, si no te molesta contarme. No repetiré nada. Muy bien. Pero mantén esto entre nosotros. Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Conoces la maldición Cruciatus? Crucio, ¿verdad? La maldición Cruciatus, también conocida como la maldición de tortura, inflige a la víctima un dolor insoportable. Por lo visto, sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en lanzársela a los Muggles por diversión. Ominis describió los gritos de las víctimas como algo espantoso. Por eso, la primera vez que le pidieron que lo hiciera él mismo de niño, no se atrevió a hacerlo. Como castigo, su familia se la lanzó a él. La angustia era tan grande que, cuando le volvieron a pedir que la lanzara, cedió. En repetidas ocasiones le dije a Ominis que hizo lo que tenía que hacer, pero aún no se perdona a sí mismo. ¡Qué horror! Pobre Ominis. Solo era un niño. No debería culparse a sí mismo. Después de ese incidente, la brecha entre Ominis y su familia no hizo más que crecer. Eso es hasta que llegué yo. Cada momento que no está en Hogwarts, está con nosotros en Feldcroft. Ominis confía en mí. Y la mayoría de las veces termina escuchándome. Se lo recordaré cuando vuelva a hablar del Escriptorium. Espera mi lechuza. Pronto tendré noticias. Haré que Ominis lo entienda. Cambiará de opinión. Embarará de opinión. Pronto tendré noticias. Gracias por ver el video.